En este video te enseño a elaborar un costurero y alfiletero en forma de máquina de coser. Este proyecto es perfecto para principiantes en la costura, ya que es muy fácil de seguir con los paso a paso que yo te voy dando y los materiales son muy básicos. También es ideal para dar un regalo a tu amiga costurera y por qué no decorar tu taller. Bueno, hoy vamos a realizar un alfiletero con forma de máquina. Tenemos las dos piezas en pañuelo en sí. Esta es la base donde va a ir la máquina. Esta es como la platina que va aquí. La marca de la máquina. Esto sería como el mueble. Y este es el que va tapando la parte de abajo. Voy a utilizar en esta oportunidad espuma. La corté, una espuma que yo tenía, porque la esponja de lavar me parece que es muy pequeña para esta máquina que yo voy a realizar. Entonces me quedaría como por fuera. Y si la hago más pequeñita, pues no me parece que siguiera bonita. Entonces decidí utilizar esta espuma que yo tenía aquí. Las medidas tienen 9 por 13,5 por 4. De esa medida la hice. Ah, y esta base de cartón que es para la parte de abajo de la máquina. Entonces lo primero que vamos a hacer es bordar este que sería la marca de la máquina. Y así nos queda la marca de la máquina. Ahora voy a pasar a coser las dos piezas de la máquina por todo el contorno. Lo voy a realizar con puntada filete. Voy a colocarle unos alfileres para que no se me corran las dos piezas. Y voy a dejar sin coser la parte de abajo. Lo que sería pues como la base de la máquina para poderla rellenar por ahí. Pego la plaquita de la máquina con silicona o si desean con una puntada sencilla. Esta es la base donde va la máquina. Esta es la plaquita. Le apliqué un poquito de silicona para que se sostenga. Y poderle hacer la puntada. Lo que sería la base de la máquina. Lo voy a marcar para saber dónde debo de colocar. Esta. Porque cuando se seque y yo vaya a colocar los alfileres van a chocar con la silicona y no van a entrar fácil al alfiletero. Esta pieza la voy a pegar con puntada de palito muy fina por todo el contorno de la placa negra. Que está ahí donde va a ir pegado el cabezote de la máquina. Y ya está pegado el cabezote de la máquina. Aquí. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar. Esta. La cosí. Pero dejé abierta esta parte de acá. Les tomo poquitas. Porciones poquitas de este relleno. Y la llevo hacia acá. Porque quiero que esta. Esta pieza me quede durita. Me quede bien rellena. Bueno aquí ya la tenemos. Ya bien llena. Que nos haya quedado durita. Lo que yo voy a hacer. Yo recorté un cartoncito. No tiene medida. Y se lo voy a poner aquí. Para que me quede un poco más fácil. Pegarlo a la base de la máquina. Para hacerle un poquito de presión aquí. Y. Miro en qué posiciones que la quiero. Y aprovecho que tengo la espuma aquí abajo. Y le pongo estos alfileres aquí. Para que me ayude. A posicionarla. Retiro la espuma. De mi máquina. Y empiezo a pegar. La base. Con la. El cabezote de la máquina. Con una puntada escondida. Muy fina. Que sea cortica. Y que quede bien cerquita. Las puntadas. Para que me quede fija a la base. Seguro la espuma. Vuelvo. A colocar la espuma. de tal manera que las esquinas coincidan, las del paño Lensi coincidan con las esquinas de la espuma. Pego con alfileres para que se queden fijas y poderlas coser. Entonces lo que hago ahora es bajar estas tapas aquí y coserlas todas estas esquinas con puntada filete. Él me va a sobrar porque esto es lo que yo voy a llevar acá para pegarlo después con silicón. Entonces con puntada filete voy a coser las cuatro esquinas, pero no voy a llegar hasta el final de la tela, solamente lo coso hasta donde está la espuma. Cosida ya la base de la máquina, yo voy a cortar las esquinas del sobrante de paño Lensi. Y posteriormente ya los pego con silicón. El cartón me quedó un poco más grande porque tomé la medida de la espuma, pero al ya estar forrada redujo un poco. Entonces voy a ajustar el cartón para que me calce justo con la base de la máquina. Bueno, ya tengo aquí esta cartón que es de la medida de esta espuma o la espuma. Entonces la voy a forrar. Pego estos excedentes con silicona caliente sin ir a templar mucho el paño Lensi porque me va a deformar la base de la máquina. En la parte inferior voy a pegar un millaret para tapar las dos uniones, pero si ustedes tienen una cinta, un encaje que puedan utilizar en esta base, les queda perfecto. Con un trozo de alambre que lo voy a usar como aguja, le aplico silicona y lo introduzco a manera de rollito para no ir a lastimar el paño Lensi o irlo a romper. Bueno, entonces aquí ya la pegamos y ya le pegué la aguja con silicona líquida. Este es un carretico que lo hice en porcelán y crón, pero igual ustedes, estos son, hay como una especie de unos chinches o de esos que en las oficinas colocan en los tableros de corcho y pinchan las hojas ahí, también puede ser de eso. Como esta es una máquina muy exclusiva, le voy a colocar hilo dorado. Voy a un pico aquí de silicona para que me pegue. Aquí le voy a poner un alfiler también. También de silicona. Y el hilo de miquina, el perdón, este donde uno enreda el hilo. Vemos si, si me va a quedar muy levantado. Bueno, voy a colocarlo de todas maneras así. Es un botón doradito. Que me va a pasar hilo así. Ahí acá se lo pongo. También con algo de silicona en la... Este, donde sería la guía. Dejimos la guía así. Ahora, le voy a pegar... Este es un botón de Navidad. No sé si pegarlo por... Se lo va a pegar por ese lado. Por el lado donde está la imagen. Y estas... Florcitas que se las hice... El porcelá... Eh, perdón. El paño aliense. Y ya está. Vamos a pegarlo. Nuestra máquina de coser. Ahora realizamos el costurero y alfiletero. Bueno, esta es la cajita, una cajita, bueno, la verdad, esta es una caja de un celular, que la tomé y fue justo lo que yo quiero para hacer este costurero, entonces aquí yo ya tengo pegada estos laterales, corté un retacito de tela cualquiera, ya pegué estos dos de acá y paso a pegar el de los costados. Esto solamente lleva la tela, no lleva ni guata ni nada de esas cosas, solamente es como para darle una mejor apariencia a la cajita y que no se vea así tan blanca. Según la caja que vamos a usar, le vamos a dejar un aumento, más o menos de unos 2 centímetros, para poder doblar hacia adentro. Y aquí lo vamos a hacer como si fuera un regalito, empacar un regalito. Si fuera la caja que la estuviéramos armando, pues el procedimiento iba a ser diferente, no se iban a ver estas terminaciones así. Y la doblamos hacia acá adentro. Lo colocamos ahora pegante y nos quedaría así. Le podríamos dar unas puntadas por aquí si queremos, pero bueno, solamente con el pegante ya queda ahí bien. Aún no le he pegado, no le he aplicado la silicona, entonces la idea es mostrarles que queda así la cajita. Esto también lo podemos hacer con pegante escolar, lo podemos también realizar, pero nos lleva más tiempo, es un poco más demorada el tiempo de pegado. Así veo que me queda como larga, la corto. Igual acá adentro le voy a colocar un encaje para que me tape esta... la tela que me ha quedado acá. Utilizo estos ganchitos para que me haga presión y se pegue más rápido. Bueno, entonces le voy a pegar este encajecito por la parte de adentro, así, para que no se vea esa terminación ahí como tan feita. Si se ha levantado alguna partecita, sencillamente aplicamos nuevamente silicona. Bueno, miren, así nos ha quedado esta cajita. Voy a dejar que se seque un poquito, entonces les muestro. Esta es la máquina inicial que es toda en espuma. Y esta es la otra que va en este costurero. Una vez está el filetero y la otra es costurero. Entonces, miren, esta queda así. No hay necesidad de hacerle mucha presión, la idea es guardar aquí el metro, la tijera, un lápiz, de pronto un ganchito de estos y sencillamente lo tapamos y nos queda así. Gracias por haberte quedado hasta el final. Y si este video fue de tu agrado, coméntalo, compártelo y regálame un like. Nos vemos en un próximo video con más manualidades. Dios te bendiga.